Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Hola, buenos días. Desde Valencia, Estado de Carabobo, les habla Ligia Benítez en la sección Doctrina Condominial. Saludos cordiales. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza jurídica de la obligación que le impone a los propietarios de inmuebles dentro del régimen condominial el artículo 13 de nuestra vigente ley de propiedad horizontal. En el artículo 13 se establece que la obligación del propietario de un apartamento o local por gastos comunes sigue siempre a la propiedad del apartamento o local aún respecto de gastos causados antes de haberlo adquirido. La naturaleza jurídica de este tipo de obligaciones la clasifica la doctrina denominándola obligaciones Procter-Ren. Las obligaciones Procter-Ren son aquellas derivadas de la titularidad de un determinado derecho real. Literalmente significan obligaciones a causa de la cosa, las que existen como consecuencia de un derecho real previo que se ejerce sobre el bien inmueble. ¿Quién es el obligado en las obligaciones Procter-Ren? ¿Quién es el sujeto pasivo en ese tipo de obligaciones? Las obligaciones Procter-Ren son las que generan a cargo del obligado un auténtico deber de prestación como cualquier otra relación obligatoria. Su particularidad se halla fundamentalmente en que el sujeto pasivo de esa obligación se individualiza de su posición jurídica. El titular de un derecho real sobre una cosa, quien ostenta en cada momento esa posición es el obligado a ejecutar la prestación. Estamos ante una obligación que tendrá como sujeto pasivo a quien sea dueño de la finca sirviente, dice la doctrina, en el caso de las servidumbres. Y en el caso del derecho condominial, la obligación es a cargo del propietario de un determinado apartamento o local. Es decir, que el propietario siempre estará obligado a contribuir con el pago de los gastos comunes, aún aquellos gastos comunes que se hayan causado antes de él haber adquirido esa propiedad. Esa norma que estamos comentando contenida, como ya les dije, en el artículo 13 de la ley de propiedad horizontal está en sintonía, es decir, en concatenación perfecta con lo que dice el artículo 12 de nuestra ley. Los propietarios de apartamentos o locales deberán contribuir a los gastos comunes a todos o aparte de ellos, según los casos, en proporción a los porcentajes que conforme al artículo séptimo les haya sido atribuido. Es decir, en proporción directa a la alícota de condominio que se les haya asignado en el respectivo documento de condominio. Ya sabemos que hay una categoría de gastos comunes que son de tipo general, es decir, que obligan a todos los propietarios. Y hay un tipo de gastos comunes que son inherentes exclusivamente a un grupo de propietarios. Así lo conceptúa el artículo 12 que estamos comentando. Ya sabemos pues que el supuesto de este tipo de obligaciones es el de una persona que se ve en el caso de realizar una determinada prestación mientras está en relación de propiedad o posesión con una cosa determinada. Se trata de una obligación en la que el acreedor o sujeto activo, es decir, el titular del derecho, está individualmente determinado. En este caso, la comunidad de propietarios del condominio, al igual que la cosa alrededor de la cual surge la obligación, es decir, el apartamento o local, mientras que el sujeto pasivo o deudor solo está determinado genéricamente, pues obligado será todo aquel que fuera propietario o poseedor del inmueble en el régimen de la propiedad horizontal. Tal obligación corresponderá siempre a la persona quien sea titular del derecho de propiedad sobre el apartamento regido por la ley de propiedad horizontal. Se trata por consiguiente de una relación jurídica obligatoria cuyo sujeto pasivo es cualquier persona que se encuentre en cierta posición jurídica respecto del apartamento o local, que se transmite o se extingue con la transmisión o extinción del derecho real individualizador, pudiendo liberarse ese deudor del deber de pagar la contribución de las cuotas comunes a través de la renuncia o el abandono del derecho de propiedad sobre la cosa. Así está establecido en el artículo 12 de la ley de propiedad horizontal. Esa obligación de pagar las cuotas comunes que sean inherentes a un determinado apartamento o local o cualquier otro tipo de inmueble sometido al régimen del condominio se transmite con el traspaso, con la transferencia de la propiedad. Es decir, que la deuda sigue a la propiedad, no sigue al propietario, sino que cuando usted compra un inmueble sometido al régimen de la propiedad horizontal, ese inmueble viene con toda la carga de derechos y obligaciones, incluyendo el pago de las cuotas comunes que su vendedor haya dejado de pagar. Entonces, ¿qué previsiones debe tomar todo aquel que desea adquirir la propiedad de un inmueble sometido al régimen condominial? Ante esta característica, resulta imperativo para todo potencial o promitente comprador de un inmueble sometido al régimen de la propiedad horizontal, establecer contacto con la administración del condominio para enterarse de primera mano el estatus de solvencia del vendedor del inmueble que desea comprar. Así como se toma la previsión de revisar en el registro público para verificar la ausencia de gravámenes o medidas cautelares que lo afecten, es necesario tomar esa previsión de informarse previamente acerca del estatus de solvencia frente a las deudas del condominio. En otro orden de idea, debería ser una buena práctica de todo corredor inmobiliario al hacer la captación del inmueble para su portafolio de propiedades en venta, exigirle al propietario el estado de cuenta por pagar al condominio tanto en relación a las cuotas ordinarias como los aportes o cuotas extraordinarias. Estas últimas, estas cuotas extraordinarias, suelen ser hoy día de montos significativos si están destinadas a mejoras tales como la perforación de pozos para extracción del agua, para la dotación de plantas eléctricas, para pinturas de fachadas externas, para la impermeabilización de azotea o modernización de ascensores, entre otras actividades de conservación o mejora del inmueble sometido a la propiedad horizontal. Una vieja aspiración de los abogados quienes nos dedicamos al campo de los bienes raíces y su comercialización es la de que se instaure legalmente en Venezuela la obligatoriedad de exigir como recaudo necesario para hacer la tradición legal de los inmuebles, es decir, para firmar en el registro el traspaso de la propiedad, la presentación del respectivo certificado de solvencia condominial como un requisito más, como un recaudo más, así como piden la solvencia municipal o el pago de la planilla forma 33, que también se le exija al vendedor que presente su solvencia condominial. En ese sentido, la red de condominios, de administradores de condominio y profesionales de otros profesionales ligados al condominio, estamos en conversaciones con las alcaldías de los municipios que conforman la Gran Valencia para tratar de establecer alianzas estratégicas con esas alcaldías a través de los institutos municipales de ambiente, los llamados IMA, que son los prestadores del servicio de asedio urbano, para que sea a través de tales entes municipales con la recaudación de las tasas por el pago de este servicio que hoy se hace a través de los condominios, los que emitan ese certificado de solvencia condominial. Si deseas ampliar información acerca de este tema, les dejo por acá mi teléfono 0414 143 7793 a través de mi WhatsApp. Pueden hacerme sus comentarios o preguntas adicionales sobre el tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Saludos, hasta una próxima oportunidad. Saludos, hasta una próxima oportunidad.